El documento electrónico desde su origen se compone de una estructura física y una lógica. Esto deriva en los conceptos que definiremos a continuación. La estructura física se refiere a lo tangible, es decir, al hardware, software y formato usados para su creación, gestión y almacenamiento. El software, según el arte, es el conjunto de programas de cómputo, procedimientos, reglas, documentación y datos asociados que forman parte de las operaciones de un sistema de computación. Dentro de este tipo de programas se generan los documentos electrónicos con los componentes necesarios para garantizar autenticidad, integridad, disponibilidad y fiabilidad de estos. El formato, según Rangel Palencia y Merchan Herrera, permite contener la información para que pueda ser recuperada e interpretada mediante un software específico. Este es fundamental porque permitirá garantizar la disponibilidad de la información en el futuro. El medio de almacenamiento y reproducción se refiere al hardware que se debe utilizar para almacenar o custodiar documentos electrónicos. Estos son importantes ya que garantizan que los documentos estén disponibles para su uso. Ahora vamos del otro lado para hablar de estructura lógica, la cual hace alusión al contenido, a los datos de autenticación y a los metadatos con los que es producido el documento. En ese sentido, esta estructura se relaciona con la forma en la que se originan los documentos electrónicos y tiene el propósito de garantizar que contengan las características de integridad, autenticidad, fiabilidad y disponibilidad. El contenido son los datos registrados en un documento electrónico que se desea transmitir, sin importar si es textual, sonoro o audiovisual. La autenticación es el mecanismo a través del cual se puede verificar la identidad de un usuario o productor, una aplicación o un documento electrónico. Estos datos permiten asegurar la integridad y el no repudio del documento electrónico. Algunos mecanismos utilizados son las firmas, ya sean digitales o electrónicas, estampados cronológicos, funciones hash, métodos de encriptación, entre otros. Los metadatos son datos que describen el contenido, la estructura y el contexto de los documentos y su gestión a lo largo del tiempo. Esto implica la definición y uso de medios tecnológicos, mecanismos y fuentes de captura de datos, como sistemas operativos, SGDA, aplicaciones de escritorio, para que se identifiquen los documentos de forma adecuada y se evidencien las características esenciales de estos. Ahora hablemos de las características de un documento electrónico de archivo. Estas pueden presentarse desde la producción hasta la etapa de disposición final de los documentos. La primera es la autenticidad, que se refiere a la cualidad del documento electrónico de acreditar que la información registrada no tiene alteraciones a lo largo del tiempo. Esta se puede identificar al revisar el contexto, la estructura y el contenido del documento, aspectos que al estar en coherencia pueden generar confianza. La segunda es la fiabilidad, representada como la cualidad de un documento que permite asegurar que lo registrado en este es fidedigno y preciso, es decir, presenta como contenido aquello que debe representar de acuerdo con la función del productor que le dio origen. La tercera es la integridad, cualidad que se refiere a la garantía o protección del contenido, y los atributos de un documento a lo largo del tiempo, dando cuenta de la completitud y la no alteración de éste. Y la cuarta y última es la disponibilidad, que entendemos como la cualidad que se le atribuye a los documentos que pueden ser recuperados, presentados y consultados de manera óptima, al igual que sus metadatos asociados. Esta característica se relaciona con las condiciones adecuadas de uso.